Bueno, continuamos aquí en Canal Sierra de Cádiz. A ver, no me gusta especular con la información, ya lo saben, me gusta dar datos oficiales, pero también se enfrenta uno al contaros lo que está sucediendo ahora mismo y qué hacemos, ¿verdad? Bueno, pues lo cuento, os lo cuento, pero no os doy muchos datos más ni detalles y seguramente entre mañana pasado o demás, si vemos que se traduce en una subida, pues sabemos a qué vendrá. Se está especulando en Urique de que se va a producir un incremento importante de contagios de COVID. Hay ahora mismo temor entre los vecinos por eso, asociados a alguna empresa de piel y demás, donde se parece que se ha podido producir un incremento importante de datos de COVID. Vamos a escuchar, vamos a esperar a los datos oficiales. De momento nos centramos y nos decimos que a día de hoy hay seis casos activos en Urique porque esa es la realidad. Cuando tengamos el dato oficial, pues nosotros seremos los primeros que lo contaremos seguro, pero de momento nos quedamos con el dato oficial. Sí que se está especulando de su número y que lo veremos. Pero bueno, esperemos que haya tranquilidad, que la situación parece que de momento está mejor, más controlada y esperemos que siga así. Bien, en las propuestas que nos van llegando, las cosas que nos van haciendo llegar, llevo varios días diciendo que vamos a establecer una línea de comunicación con ustedes, con los espectadores. Estamos en ello, estamos en ello y la pondremos en breve en marcha. Pero digo que nos llegan algunas cosas y una de las que nos acaban de llegar, que además me acaban de llegar ahora mismo, son estas, los cultos y actos de la Hermandad del Nazareno de Villamartín. Un solemne triduo que arranca hoy, el 23, 24 y 25 de marzo a las 7 de la tarde, en honor a los titulares de la Hermandad. Habrá función principal de instituto el viernes de Dolores a las 7 de la tarde. Además, bueno, estarán don Francisco Varela, el párroco y director espiritual de la Hermandad, por supuesto. También habrá visitas a nuestros venerados titulares, dicen, desde la Hermandad, el jueves santo, desde las 12 de la mañana hasta la una y media de la tarde. Ya sabéis, buscándose las hermandades como pueden, esa forma de celebrar de una manera diferente la Semana Santa este año. Nos hacen llegar esto. También con respecto a una concentración que tuvo lugar ayer en Ubrí, que estaba convocada a nivel estatal, nos han mandado alguna información más. El tema del SOS que lanzan las peluquerías y salones de estética pidiendo el IVA al 10%. Hubo esa concentración, como decimos, en un total de unas 100 localidades. Nosotros, la que tenemos constancia de la sierra, fue en Ubrí, que no nos han comunicado nada más. De hecho, la de Ubrí, que no nos la comunicaron, sino que nos hemos enterado casi de casualidad. Y por eso os lo contamos, nos mandan un comunicado general que todas estas concentraciones han decidido apoyar. Y en la que se pide una movilización importante del sector para que transmitir un mensaje contundente. Dice al Partido Socialista, como partido que respalda al Gobierno de España, para exigir que cumpla su compromiso con el sector de la imagen personal. Lo voy leyendo y os lo voy contando para tratar de no meter nada que no hayan dicho desde este colectivo. Dice, considerando que presentó y defendió en abril de 2018 una proposición no de ley. Dicho partido, el Partido Socialista, reclamando la bajada del IVA al tipo reducido del 10% al sector y que ahora se resiste a aplicar desde el Gobierno. También critican desde este sector que se han quedado fuera del plan de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial al no estar metidas en los CENAE, en los códigos de Hacienda, que se pueden acoger a estas ayudas aprobadas por el Gobierno central el pasado 12 de marzo. Hablan de 1.500 millones de euros de pérdida del sector y una bajada del 38% de sus facturaciones. Así que por eso piden las ayudas, por eso planteaban que pedían las ayudas. Os lo cuento, os lo contaba. Hemos intentado hablar con alguien, con la persona que organizó estas concentraciones en Urique, pero finalmente no podía y nos ha pasado la información, que sí que quería que os la transmitiéramos y os la transmitimos. Así que esa es la situación del sector. Recuerdo que hay formaciones también, como el Partido Popular de Arcos anunció hace unos días que también pedía esa bajada al 10% de IVA. Bien, dejamos esta cuestión de un lado y está relacionado con lo que vamos a decir ahora. Pero bueno, hablamos de la posibilidad o la necesidad de una recuperación económica y ayer fue, mientras estábamos en el directo, no pudimos estar en toda la intervención porque fue larguísima y hubiera sido todo el directo, pero ayer el presidente de la Junta de Andalucía habló precisamente de cuál es el plan para esa recuperación económica de la comunidad. Como no pudimos darlo, porque ya os digo, si nos metíamos en un directo así, sin saber cuánto va a durar, a lo mejor nos hubiéramos comido el programa completo, pues hoy os traigo esas medidas, hoy os traigo lo que anunció el presidente con respecto a las posibilidades de ayuda, posibilidades de tratar de incentivar y rescatar los diferentes sectores en la comunidad. Vamos a escuchar a Juanma Moreno. Muy buenas tardes a todos. Me van a permitir que salude a las numerosas autoridades y después haré alguna reflexión a los responsables y protagonistas de este importantísimo acuerdo. En primer lugar, saludar al vicepresidente de la Junta de Andalucía, consejero de Turismo, Regeneración y Justicia, con el que tenemos, Juan Marín, tenemos una más que intensa, cálida y cómplice relación en defensa de los intereses de todos los andaluces. Agradecer también al consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior, querido Elía, a la consejera de Empleo, que también está con nosotros, que trabaja autónomo, Rocío, al consejero de Transformación, que está también con nosotros, Comercio e Industria, Rogelio, Velasco, consejera de Igualdad, querida consejera, Servicios Sociales y Conciliación, a la consejera de Cultura, que también está ahí atrás, de Patrimonio e Histórico también, Patricia del Pozo. Son muchos. Los consejeros presentes, el consejero de Hacienda, ha tenido que excusarse a última hora precisamente por una reunión también clave, importante también para la gestión de los fondos. Saludar también al presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, querido Javier González de Lara, a la secretaria general de la Unión General de Trabajadores de Andalucía, Carmen Castilla, y, por supuesto, a la secretaria general de las Comisiones Obreras de Andalucía, Nuria López, a las que agradezco, felicito y, además, me enorgullezco de tener la suerte, como presidente de Andalucía, de contar con agentes sociales tan responsables, tan sensatos, tan coherentes y tan comprometidos con nuestra tierra, dentro de las múltiples y variables circunstancias, diversidades, que a veces también nos separan. Saludar también a los viceconsejeros, porque han tenido un papel protagonista a la hora de negociar, de buscar esos puntos de encuentro, y me refiero en este caso a los viceconsejeros, muy importantes, estoy viendo al viceconsejeros de Presidencia, pero, bueno, no quiero dejar ninguno atrás, pero han hecho una labor encomiable que hay que felicitar y, de luego, destacar en el día de hoy. A los representantes de sindicales y empresariales, que hoy habéis tenido la amabilidad también de acompañarnos en este acto y que están en esta sala, y, por supuesto, también a la presentadora, querida Patricia, que también está conduciendo de manera maravillosa este acto, dando muestra de su capacidad, profesionalidad y elegancia, que es algo que ya atesora desde hace muchos años. Señoras y señores, muy buenos días a todos y a todas. Bueno, yo creo que podemos decir y decir con viva voz que por fin llegó el día. Y digo por fin llegó el día porque ya era hora, ¿no? Y vaya si se ha hecho robar este acuerdo, ¿no? Lo hemos hablado antes en la sala, porque han sido necesarias hasta 11 reuniones y 50 horas de negociación hasta poder llegar a este momento en el que nos encontramos. Pero con diálogo, voluntad y sentido de la responsabilidad se puede superar cualquier obstáculo que tengamos por delante. Máxime cuando hay tantísimo en juego, que es ayudar a sobrevivir a nuestro tejido productivo y algo que es fundamental en estos tiempos, que es salvar el mayor número de empleos posible. Nos pusimos a trabajar y lo hemos hecho con quienes teníamos que hacerlo. Por todo ello, quiero una vez más reconocer y agradecer el papel de los agentes económicos y sociales más representativos de nuestra tierra, con los que hemos alcanzado este importante acuerdo andaluz de medidas extraordinarias en el marco de la reactivación económica y social. Gracias, una vez más, a la Confederación Empresarial de Andalucía, a la Confederación Empresarial de Andalucía, gracias a la Unión General de Trabajadores de Andalucía y gracias a las Comisiones Obreras de Andalucía. Y doy las gracias por querer ser parte activa de la búsqueda de soluciones precisamente para levantar nuestra tierra. No ocurre así, tristemente, en todas las comunidades autónomas o en todos los rincones, incluso de Europa. Y por eso yo quiero destacarlo, aunque sea reiterado. Y permítame también dar las gracias, como decía, a todos los que desde la parte de Gobierno también han puesto muchísimo, a Antonio y a Lorena, que a Lorena García, a la viceconsejera también de Transformación Económica, a Miguel Ángel, que también está por ahí atrás, lo estoy viendo, al viceconsejero de Empleo, que han estado también en esa primera línea para lograr el acuerdo y que han tenido que desbrosar, han tenido que organizar, han tenido que poner las comas, los puntos y darles forma al acuerdo. Acuerdo que se fundamenta en algo que para nosotros siempre ha sido básico, que es el marco de diálogo social que el Gobierno andaluz viene promoviendo desde sus inicios. Y que tuvo un punto de inflexión el pasado 30 de julio de 2020, cuando firmamos, precisamente aquí, el Acuerdo para la Reactivación Económica y Social de Andalucía. Es la expresión probablemente más gráfica de esa alianza por Andalucía que he venido solicitando en todos y cada uno de los foros. Y la realidad es que un año después, muchas empresas, pero también muchos trabajadores, siguen padeciendo un día a día que yo calificaría como insoportable. Hemos adoptado limitaciones muy duras, duras en materia de movilidad individual y duras también en cuanto a movilidad colectiva. Evidentemente, no por crapicho del Gobierno, sino porque así, en el momento, los expertos nos han obligado por la pandemia. Pero teníamos claro que debíamos ir, tenían que ir esas limitaciones acompañadas de medidas de apoyo económico. Por ello, vamos a activar un nuevo paquete de ayudas directas, y digo bien directas, porque ha habido muchas preguntas sobre este asunto, dirigidas a empresas y dirigidas a trabajadores. Con la esperanza de que, pese al daño que yo calificaría como gravísimo, que ya se ha producido, podamos reflotar el mayor número de empresas posible. El Gobierno de Andalucía siempre ha intentado ir, digamos, de cara en su lucha contra la pandemia. Desde el primer momento, removimos todos nuestros recursos para paliar los efectos de la pandemia. No hemos volcado en los tres frentes cruciales que ahora mismo tenemos, un frente sanitario terriblemente complejo, un frente económico y otro social como consecuencia de la propia pandemia, y tratando de ofrecer una red lo más posible segura dentro de las limitaciones y las posibilidades que tenemos. Y lo hemos hecho con ayudas directas, con préstamos y avales de todo tipo, tanto para empresas como para trabajadores, para las personas y familias víctimas de esta durísima crisis social. A finales del año 2020, inyectamos 667 millones de euros que ofrecía ayudas directas a más de 125.000 autónomos y concedimos más de 9.000 avales a través de garantías, que se hizo un trabajo, yo creo, francamente positivo. Además, desde que empezó la pandemia, hemos destinado más de 100 millones de euros en actuaciones para contener esa emergencia social sobrevenida, haciendo un esfuerzo también por parte de la Consejería de Asuntos Sociales muy importante. Sin embargo, tras la tercera ola, que ha sido, como todos ustedes saben, la más compleja, la más difícil, la más letal, el programa sigue siendo tremendamente preocupante. Tanto que hemos tenido que adoptar decisiones duras, pero necesaria, para la Semana Santa, por recomendación expresa del comité de expertos que nos asesora. Porque lo cierto es que, hasta después del verano, y yo diría cómo pronto, es probable que no alcancemos la inmunidad de rebaño. Y, mientras tanto, nos aguardan unos meses críticos. Y ante tal panorama, solo cabe reaccionar. Y, una vez más, para realizar un nuevo esfuerzo. El acuerdo que acabamos de firmar supone una inyección a nuestro tejido productivo por valor de 732 millones de euros. Lo digo bien, 732 millones de euros. Una cifra jamás vista en la historia de la autonomía andaluza, y menos en tan poco tiempo. Podría decirles que es el paquete de ayudas directas más importante aprobado en cualquier comunidad autónoma de nuestro país. Pero no se trata de sacar pecho en estas circunstancias. No obstante, me gustaría que todos podamos calibrar el gran esfuerzo que viene realizando el Gobierno andaluz por estar a la altura de las circunstancias. Lo digo porque, antes lo comentábamos, el dinero no nace, desgraciadamente, de los bonitos árboles que tenemos alrededor, ni lo podemos producir con una máquina. Cuando uno pone recursos en un lado, los tiene que quitar de otro. Y, por tanto, es un esfuerzo y una actividad en la que nosotros vamos marcando prioridades en las necesidades que tienen los andaluces. Esta ayuda de 732 millones, que activaremos lo antes posible, y digo lo antes posible porque son más necesarias que nunca, se basa en tres bloques, o tres grandes bloques. El primero incluye 14 líneas de ayuda dirigidas al mantenimiento del pleo y la actividad económica, porque esa es nuestra prioridad absoluta en el ámbito de la economía. Para ayudar a nuestras pymes y autónomos a mantener el empleo, en los sectores que han sido más castigados por la pandemia, se destina un montante de 585 millones de euros. Hemos querido abarcar el mayor número de actividades posible para dar, precisamente, la mejor cobertura dentro de las posibilidades económicas que tenemos en el Gobierno andaluz. El segundo bloque, que es de ayuda, que está en torno a 107 millones de euros, va destinado a proteger las personas más necesitadas. Es decir, a paliar la crisis social que la pandemia, tristemente, ha disparado en nuestra tierra y en el resto de España. Entre otras medidas, se crea una prestación extraordinaria para situaciones de máxima necesidad, dotada con 30 millones de euros. Por tanto, estamos hablando de una prestación que va en línea con la renta mínima de inserción social que, por supuesto, se mantiene. Pero estamos en el proceso para reformularla, de manera que no colisione con el ingreso mínimo vital del Estado y sea, que al final se trata de eso, que sea lo más útil posible. Para esta reforma, se va a crear una mesa de diálogo social en el plazo de un mes, lo que acabamos de ver en el vídeo, que también estudiará mejoras en el sistema de la dependencia. Tenemos que hacer, y estamos haciendo un importante esfuerzo de mejora también en ese ámbito. En definitiva, el diálogo social estará muy presente en el ámbito de la igualdad y de las políticas sociales. El acuerdo se cierra con un plan de refuerzo de personal de la Junta de Andalucía dotado con 40,4 millones para realizar más de 1.700 contrataciones en las ocho provincias de Andalucía. Solo así vamos a poder responder al enorme aluvión que tenemos ya encima de la mesa de solicitudes y de trámites que nos vienen encima. Tenemos el empeño de ser lo más resolutivo posible para dar respuesta a todas esas necesidades. Y precisamente por esto, mañana mismo, que es martes, irá al Consejo de Gobierno el primer decreto ley con el que dar vía libre al primer paquete de ayuda. En concreto, el destinado al mantenimiento del empleo asalariado dotado con 270 millones de euros. 270 millones de euros. Y así, en cada Consejo de Gobierno que vamos a tener, iremos aprobando los decretos ley pertinentes, al tiempo que se realizará un seguimiento por las partes firmantes del acuerdo de que vayamos cumpliendo con cada uno de esos objetivos. Quiero confesarle que hubiésemos querido sacar estas ayudas mucho antes. Es verdad que todos llaman a nuestras puertas y tenemos la obligación de la medida de nuestras posibilidades de ofrecerse. Al menos un mes antes, a mí me hubiera gustado sacarlo un mes antes. Hemos tenido que ser prudentes porque queríamos acompasarnos al Gobierno de la Nación para evitar solapamientos derivados de las ayudas aprobadas el pasado 12 de marzo. Me refiero a los 7.000 millones de euros anunciados que se repartirán entre las distintas comunidades autónomas porque seremos precisamente las comunidades autónomas quienes gestionaremos también este otro paquete de ayudas directas. En cualquier caso, será un importante refuerzo sobre los 732 millones de euros que desde ya el Gobierno de Andalucía y que todos unidos, todos unidos, nos ha de servir para reanimar el tejido productivo que ha salido clarísimamente dañado de esta pandemia. A día de hoy, no puedo, o seguimos ignorando por decirlo de alguna manera cuánto le tocaría a Andalucía en ese reparto estatal. Evidentemente, como presidente de Andalucía pueden pensar ustedes que yo siempre quiero un reparto que sea proporcional al número de habitantes o proporcional al sector, por ejemplo, el sector servicios, hostelería, etcétera, que en Andalucía es muy importante. No hemos tenido respuesta tanto, pero vamos a exigir siempre con corrección, con proporcionalidad y lealtad, exigirle al Gobierno de la Nación, algo que me parece razonable que es, en base a ese casi 20% de la población que tenemos, que venga ese reparto porque es importante para todos. Si fuese así, nos tocaría en torno a casi 2.000 millones de euros que sería una cifra nada despreciable a sumar a estos 700 millones de euros. Podríamos hacer más cosas y llegar más lejos. Lo único que sabemos es que estas ayudas no estarán listas administrativamente, se ha explicado aquí hasta finales del mes de abril por lo que nos han comentado porque hay que llegar a acuerdos sectoriales para tramitar lo que es la letra pequeña y lo que es seguro es que el Gobierno andaluz está preparando y se está preparando para gestionar todas estas ayudas, tanto las propias como las del propio Estado. Un desafío para que necesitamos contar con la mejor administración posible y quiero decirle a todos ustedes que tenemos la mejor administración posible. Tenemos por delante, sin duda alguna, unos meses, para mí ilusionantes, yo creo que para todos, porque son unos meses claves en los que nos jugamos, si me permite la expresión, el todo por el todo. Toca echar el resto y resistir todos a una, se ha dicho aquí por parte de mis antecesores en el uso de la palabra, importantísimo, en esta gravísima situación que estamos viviendo, todos a una, todos empujando en la misma dirección, todos colaborando y cooperando, sin duda alguna, llegaremos a metas más altas. Y me reconforta y mucho saber que el Gobierno de Andalucía pues no está solo porque la soledad es muy triste. La soledad no solamente es muy triste sino que además no te enriquece, no consigue uno aprender, a veces cae uno en la endogamia. Sentimos y valoramos y lo digo con la máxima sinceridad el calor y la implicación de empresarios y de sindicatos. Y eso, para mí, como presidente de todos los andaluces, para la sociedad en su conjunto, creo que es un gran ejemplo. Hoy lo que se ha hecho aquí es ya no solamente salir el auxilio necesitado y oportuno de trabajadores y empresarios. Hoy lo que se ha hecho aquí va mucho más allá de eso. Lo que se ha hecho aquí es dar una muestra más al resto de España de que hay una vía andaluza, de que hay una manera de hacer política en Andalucía y que somos capaces de entendernos dialogando, planificando y organizando. Y cuando se dialoga, con las diferencias que ha habido muchas y con las tensiones que le ha habido, por supuesto, y las reuniones larguísimas, pero cuando se dialoga con buena voluntad, cuando se pone de su parte, al final se consiguen las metas. Y eso es lo que hemos conseguido. Por eso yo hoy me siento, y me lo van a permitir, muy satisfecho de contar con un sector, un diálogo social tan maduro, tan maduro en Andalucía que permite superar trincheras ideológicas, ángulos de visión distintos con objetivos que son comunes. Por todo ello, yo quiero daros de nuevo las gracias, a los tres, y también a los andaluces y andaluces quiero también transmitirles un mensaje de esperanza, porque es verdad que llevamos un año muy duro, pero un mensaje de esperanza y un mensaje también de confianza. De esta pandemia evidentemente vamos a salir, de eso ya nadie lo duda, y además lo vamos a hacer todos juntos. Y confío que con la importantísima inyección que representa este acuerdo estaremos sentando las bases de una más pronta recuperación en lo económico y en lo social, que pasará por una transformación evidentemente económica, digital, medioambiental, sin precedentes, en la que Andalucía tiene fundadas esperanzas de progreso. Y las vamos a aprovechar, créanme ustedes, que vamos a poner todo de nuestra parte para aprovechar estas oportunidades. Enhorabuena a todos, a los andaluces, pero especialmente a la Confederación de Empresas de Andalucía, a la Unión General de Trabajadores de Andalucía, a las Comisiones Obreras de Andalucía, enhorabuena, enhorabuena también a los técnicos y funcionarios porque creo que hoy es un gran día, que no es el final, que no solucionamos el problema de todos, evidentemente ya nos gustaría, que no tenemos varitas mágicas, pero sí estamos poniendo la base de un diálogo maduro, sereno, sensato, que van a traer beneficios para el conjunto del Andalucía que al final debe ser el objetivo fundamental que nos mueve a todos. Gracias a todos, tengan un buen día. Muchas gracias. Y vamos a escuchar también la opinión breve, eso sí, del vicepresidente de la Junta de Andalucía y socio del Gobierno del Partido Popular, portavoz de Ciudadanos, por tanto, Juan Marín, hablando también de este acuerdo. Buenos días, presidente, Nuria, Carmen, Javier, y a todos los presentes, consejeros, miembros del Gobierno. Es un día, yo creo que, muy importante, a pesar de la situación que venimos atravesando desde hace ya, pues, más de un año, porque, como bien decía nuestra conductora del acto, estamos hablando de un acuerdo de consenso, un acuerdo entre los representantes de los trabajadores andaluces, de los empresarios andaluces y, por supuesto, del Gobierno, de las instituciones. Estamos viendo cómo día a día hay miles de empleos y miles de empresas que, desgraciadamente, por motivo de esta COVID-19, pues, desaparecen. Y todos están con la vista puesta y la esperanza puesta en que realmente, desde las instituciones, seamos capaces de dar respuesta a esos problemas que tienen para poder seguir adelante con sus vidas. Al final, son los trabajadores y los empresarios los que realmente generan economía, los que son capaces de sacar a esta tierra, Andalucía, de una situación que, desgraciadamente, bueno, pues, se ha visto abocada, arrastrada por algo completamente extraordinario, algo que nadie podía imaginar que podía acontecer en el siglo XXI después de cómo también nuestra economía crecía en 2019 y principios de 2020. Por eso, yo creo que, independientemente de todas las cuestiones que ahora, pues, se irán plasmando en el acuerdo y que podremos conocer por parte de los agentes sociales, empresariales y, sobre todo, del presidente, más allá de todo eso, yo quiero dar las gracias. De verdad, porque sé que no es fácil, sé que son momentos complicados, no basta con poner recursos, hay que saber ponerlos donde realmente hacen falta, hay que poner los mimbres para que podamos empezar con esa reactivación económica y social, porque son muchísimas personas las que se han quedado ya en el camino y no podemos permitirnos el lujo de que esto siga con una situación como la que hasta ahora hemos ido conociendo, ¿no? Así que gracias a Comisiones Obreras, a Nuria, muchísimas gracias a la organización Carmen, felicidades, porque el esfuerzo ha sido común, gracias de verdad a UGT, cómo no, a Javier González de Lara, representante de la Confederación de Empresarios de Andalucía y espero y deseo que a partir de hoy pues los andaluces y sobre todo los empresarios y los trabajadores sientan mucho más cerca a todas las instituciones que representamos. Así que felicidades, enhorabuena de verdad y espero que a lo largo de las próximas semanas y los próximos meses se vayan materializando todas esas ayudas que finalmente lo que tienen que conseguir es hacer a los andaluces un poquito más felices. Muchísimas gracias a todos. Bueno, pues ahí escuchaban tanto a presidente como vicepresidente hablando de ese acuerdo para la reactivación económica de Andalucía, esos 732 millones de euros se irán dando a conocer, entiendo más detalles al igual que con respecto a las ayudas del gobierno central y nosotros también os la iremos contando. Estamos igual que ustedes si me lo permite porque muchos nos preguntan incluso personalmente cuando nos ven oye, pero esto que cuando, como, pues estamos igual todos. No tenemos claro hasta que se vaya articulando de verdad y hasta que de verdad se vayan abriendo los plazos y demás. Así que estaremos pendientes. Bien, que no me quiero ir sin hacer un nuevo repaso por el tiempo porque me quedan algunas localidades que visitar en concreto me voy a ir hasta Ubrique donde pueden ver ahora mismo soleado el día. Hago un llamamiento a la calma, Ubrique, por lo que he dicho antes, de que puede haber un repunte de contagios y demás, sabemos cómo son estas cosas. Se está comentando, se está especulando, luego del, pues todo el mundo de allí, todo el mundo lo tiene, no sé qué, no sé cuánto, se quedan en tres, se quedan en cuatro, ya lo veremos, por eso esperamos a los datos oficiales y cuando tengamos los datos oficiales valoramos si de verdad hay una especie de brote o rebrote en Ubrique, vamos a verlo. Dicho esto, en cuanto al tiempo, pues hoy Ubrique se va a mover en temperaturas que van entre los 8 y los 21 grados, 8 de mínima, 21 grados de máxima y en cuanto a las probabilidades de precipitación, pues ya es lo mismo que en el resto, hasta el final de semana no se llegará en torno al 40% de probabilidad de lluvias, puede que ni siquiera se produzca. En los próximos días habrá ligeras subidas de temperatura en torno a un par de grados como digo, en Ubrique y de Ubrique me voy a ir hasta Olvera donde pues el sol también brilla como no podía ser de otra forma, ¿verdad? Es verdad que que es la tónica ahora mismo predominante en la comarca de la sierra y por eso pues es lo que os estamos contando. Como digo, el sol brilla en el municipio de Olvera donde también se esperan días buenos durante toda la semana, una característica que se va a repetir en todos los pueblos de la sierra. Esto es casi una excusa para acercarnos, para abrir la ventana porque realmente el tiempo en estos días va a ser muy similar en todos los sitios. Llega la primavera y tiempo primaveral. Pero bien, se van a mover unas temperaturas en Olvera entre los 5 y los 21 grados, 5 de mínimo 21 de máxima y va a decir 24 porque hasta el sábado por ahí ya se espera que lleguemos a los 24 de máxima que suban en torno a 3 grados las temperaturas y eso para el domingo las probabilidades de precipitación en Olvera hablan del 30%. Yo diría que no va a llover, yo diría que no va a llover en el fin de semana pero claro de lo que yo diga lo que suceda pero bueno vamos viendo la evolución y se daban incluso nubes para el fin de semana tanto en este municipio como en el resto y de momento esas nubes de momento se han disipado. Bien, siempre os doy la información meteorológica de la EMET que la da a una semana pero ahora me voy a ir hasta Arcos y voy a aprovechar Arcos como referencia inicial preciosas imágenes por cierto las que nos llegan de Arcos estas son propias el resto pues son a través de WESCAN de la provincia de Cádiz.com pero aquí pues ya ven yo intuyo que eso es el cerro de la barriada de la paz y vemos y vemos esa imagen bueno desde la zona del cuartel de la Guardia Civil me dicen pues sí un poquito más allá de donde yo intuía y vemos esa imagen preciosa de Arcos de la frontera en Arcos sí, sí, sí me chivan por aquí me dicen desde la puerta de los 100 montaditos pues sí desde la puerta de los 100 montaditos de Arcos aquí se come de categoría y la terraza es esta divino lo digo yo qué más bueno pues sí desde ahí fíjense qué imagen que tenemos desde ahí qué 100 montaditos de España te ofrece esa imagen ninguna Arcos y la silueta de la Sierra de Grazalema en el fondo ninguno lo digo yo bueno Arcos se va a mover hoy en temperaturas que van entre los 7 y los 23 grados más suavitas todavía que en el resto de la comarca ojo Arcos puede llegar en el fin de semana hasta los 26 grados el sábado con 10 grados de mínima y la probabilidad de precipitación en Arcos ya sí que prácticamente es nula estamos en torno al 20% para el domingo que me da la sensación de que incluso se va a ir pero aprovecho la visita a Arcos y para eso utilizo otra fuente de información en este caso Meteorred porque ya os digo que AEMET solo da el tiempo a 7 días para ver ya que previsiones se van haciendo de cara a la semana santa ya saben no se podrá mover entre provincias si en la propia provincia ya saben que bueno la semana santa viene como viene pero sí que el jueves viernes son festivos o sea jueves viernes sábado y domingo no deja de ser un puente de cuatro días si tienes algún trabajo pues el miércoles incluso por la tarde al final ahí hay un puente importante aunque este año pues no vinculado a los pasos y demás pero hay un puente importante que duda cabe pues para esa fecha para esa fecha se esperan temperaturas agradables en torno a los 20 grados y de momento yo no veo ninguna probabilidad de lluvia si en una semana esto cambia imagínense en dos pero de momento parece que vamos a tener buen tiempo en esa fecha dirán algunos cofrades este año no es buen tiempo bueno ya saben que en la época de semana santa siempre hay algún día que llueve y demás pero de momento parece que la previsión que se hace pues es bueno lo que va a hacer en esos días lo iremos viendo bien como yo especulo con el tema del tiempo y al final lo que hago es coger cuatro datos contaros y utilizarlo como excusa para disfrutar de imágenes como la que tengo como la que tengo ahora mismo de Arcos de la Frontera como la que ya tenía lo que voy a hacer es que me voy a ir a la EMET a los expertos para que ellos nos cuenten las previsiones podemos decir oficiales del tiempo vamos a escucharlo que tal como está en otra jornada marcada por el tiempo estable y seco pero sobre todo por la subida de las temperaturas en máximas vemos como los valores diurnos aumentan de forma casi generalizada tanto en la península en ambos archipiélagos de forma notable en el extremo norte peninsular y también en las islas orientales en el archipiélago canario una subida de las temperaturas que también se prolongará de cara al miércoles como podemos observar en gran parte de la península también en las islas baleares en las islas canarias y bajarán ligeramente en galicia y en el cantábrico amanecíamos durante esta jornada con cielos poco nubosos o despejados con brumas únicamente en galicia en el alto ebro y también en el este catalán ya de cara a lo que va a ocurrir de cara a las próximas horas seguiremos bajo el dominio de las altas presiones aunque la entrada de la cola de un frente desgastado nos dejará mayor nubosidad y también alguna precipitación débil de cara al miércoles tanto en galicia y también en el cantábrico occidental de cara a la tarde como vemos el sol seguirá luciendo en gran parte del país cielos poco nubosos o despejados también con calima en las islas canarias el viento amainará y soplará únicamente con fuerza en zonas altas en cuanto a las temperaturas máximas destacamos por ejemplo los 23 grados en horas centrales en Ourense también en Badajoz 25 se alcanzarán en Sevilla de cara al miércoles en cuanto a las temperaturas mínimas subirán todavía con menos heladas en este caso aunque se irán produciendo débiles tanto en el este de la meseta norte en el sistema ibérico serán más intensas en la zona de los Pirineos aunque quedarán reducidas especialmente a zonas altas durante la madrugada de cara a la mañana como vemos la primera mitad del día del miércoles cielos poco nubosos o despejados mayor nubosidad en Galicia en el Cantábrico con brumas en el interior matinales en Galicia en el litoral vasco también en Cataluña en el Golfo de Cádiz y en cuanto al archipiélago canario seguiremos una jornada más con cálimas de cara a la tarde alguna precipitación débil alguna gota tanto en Asturias en el Cantábrico en el resto como vemos tiempo estable y seco en cuanto a las temperaturas destacamos este miércoles por ejemplo los 23 grados de máxima en Zaragoza 21 en Madrid capital 21 también en Huelva o 25 en Sevilla nada más por nuestra parte como siempre si quieren más información consulta en nuestra página web bueno pues llegamos al final del programa me han abierto las ganas con esas imágenes que me mostraban de arco así que ahora me voy yo allí donde estaban esas imágenes hoy me voy a ir así montadito así andamos de un sitio a otro muchísimas gracias por su atención muchísimas gracias por estar ahí sin ustedes esto no tendría sentido día a día seguiremos trabajando para que esta televisión comarcal cada vez se parezca más a lo que ustedes quieren a lo que la comarca merece todavía nos queda mucho pero bueno vamos a ir pasito a pasito vamos a seguir intentándolo gracias por estar ahí hasta mañana y ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.